No, aquí sale uno para la final. ¡Viva! 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 Uno... Tue... Cuatro... Cinco, seis... ¡Feliz! ¡Ey, ey, ey, ey... Ey, ey... No, 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 si te nos en broma. ¡Ey! ¡Ey! ¡Una, la, la, la! ¡Vamos! ¡Qué lástima que tu papá te haya empezado a poner con los grandes y no te enseñó a respetar que aquí en mi casa se respeta al campo mayor más carajo 2000 junior! ¡Pobre pendejo!